Hola a todos, soy BJ y bienvenidos de nuevo a Forager. Antes que nada quiero decir una cosa y es que por culpa de la actualización de Windows se me desconfiguró completamente el audio por defecto del ordenador. Así que la anterior partida, que era de unos maravillosos 40 minutazos porque ya sabéis que al final de los 20 minutos como que no lo cumplo, se fue al traste más que nada porque se ve estupendamente pero ni el micro ni el juego se escuchaba, no se escuchaba nada. O sea, se había desconfigurado mi micrófono después del defecto del ordenador estaba cogiendo otro completamente distinto. Mira, un caos. Digo, mira, si no he tocado nada, ¿por qué me lo estropeas todo? Me caché en todo. Pero bueno, os voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado, ¿vale? Zuntar tenía razón, he hecho el... Aquí lo voy a enseñar mejor. He hecho... Mirad, por aquí. Guarda que esto está desbloqueado. Ya tengo el pico, como podéis ver, del pico caliente, que quema las cosas y es todo mucho más chachi pistachi. Ya he hecho este puzzle y gracias a Zuntar, porque es verdad, es dependiendo, veis que aquí pone 1, 2, 3 y 4, dependiendo de los falitos que tenga. Así que muchas gracias, de verdad. Lo que me ha otorgado, que me ha dado, es un cofre con un artefacto. Creo que el artefacto está... Vamos a ver. Vale, el artefacto que me tocó ahí fue el de las gafas. Y después, el moño rosa me lo dio la chica esta, la princesa del desierto, cuando por fin le di las dos telas imperiales. Vale, no hice mucho más. Ahora mi enceporrinamiento viene a que quiero hacer el... Una cantera, ¿vale? Que ya la tenemos desbloqueada. También tengo que decir que he desbloqueado una isla más, que es esta de allí. Ahora vamos a desbloquear otra, por cierto, que ya estamos casi con el dinero. Esta de aquí, que lo más cheto de esta, aparte de que te da calabacitas y eso, es que te salen esqueletos. Así que ya tenemos de sobra para tomar y regalar huesos. También aquí salen las flores moradas estas, que también te lo piden para hacer algunos crafteos. Y es genial el que... No tengas tampoco que darle tanto. Matan, chicos. Vale, vamos a subirnos una habilidad, ¿vale? Yo en el anterior episodio que no se pudo ver el subirlo de las canteras y la de prospección, ¿vale? Para que me salieran más gemas. Que yo sepa, nada más. Ahora saqueo me da más igual. Cocina, agricultura... Esto de comer piedra, pues me la sopla. Hablañinería... Los edificios cuestan menos piedra y menos ladrillo. Es que eso me da más igual. Ahora fundición... Va más rápido todo. Automatización. Varas mineras y no sé qué. Ah, no. Vamos a probar esto. Why not? Fabricación, ingeniería... Edificios trabajan 25% más rápido. Desbloquea dro... Droides. Droides. ¿Vale? Serán drones, ¿no? O yo qué sé. Desbloquea granadas magnéticas. Wow. Fabricación. Los edificios tienen 20% de probabilidad de crear ítems duplicados. Coño, eso está bastante bien, ¿no? Y desbloquea fábricas. Maquinario, desbloquea pistones. Y hielo. Vale, vamos a ver. Exactamente. Perdón. Vale. Vale, aquí no va a salir ninguno. Esto siempre es bueno dejarlo despejado para que salgan flores moradas. Que son súper útiles. Ya está. Vale. Esto creo que lo hice... No lo sé si lo hice bien, ¿vale? Aquí te dice un código, ¿vale? Lo puse. Dependiendo de los altos y los bajos, ¿vale? Supuse que esto era alto y bajo. ¿Vale? A lo mejor me he confundido. Pero otro día lo miro en la wiki y lo intento hacer de nuevo. Y ahora vamos a comprarnos una isla. Ya está, ¿no? Tengo esto por ahí. Voy a dejar como siempre haciendo cosas. Siempre me gusta dejar haciendo esto un poquito de trabajo. Algunas cuantas. Necesitamos más oro porque nos estamos despistando ya. Oje, venga, hombre. Lo bueno es que así es mucho más rápido porque solo tengo que picar un poquito. Sobre todo con los árboles. Qué bien. Qué bien, qué bien. Ah, me ha dado la humildad esta. Vamos a ver. Lo guay sería que si todo fuera quemando al paso. Como si fuera real. Vale. Esto por ahí, aquí hay oro. Perfecto. Qué bien que... Cómo se nota el cambio, ¿eh? Ala, vale. Voy a comer otra vez. Vale. Por cierto, en el otro episodio ya dije que lo más fácil para conseguir arena es... Os lo voy a enseñar ahora, ¿vale? Para quien esté ahí un poco perdido en ese punto. Porque que te salga aquí la arena es un peñazo. Vamos a hacer pescado, por favor. Carne también. ¿Pan tengo alguno? No. Vidrio. Uno solo. Vale. Bueno, vamos a despejar esto ya de paso. Lo que necesitamos son gemas. Para hacer la cantera nos hacen falta gemas. Vale. No está mal. A lo mejor pronto ya podemos hacer la cantera. La cantera seguramente la haga por aquí. Depende. Vale. Esto ya está. Y mirad. Cogeis la pala. Y os ponéis a excavar. Así se supone que también pueden tocarnos artefactos y cosas así. Por ahora no me ha tocado ninguno excavando. Lo malo de esto es que después, obviamente, durante un tiempo no salen pimientos. Pero bueno, si necesitáis un cristal es la mejor manera. Lo cogeis, venís aquí y ya tenéis tres. Venga, va. Uy, perdón, que me he confundido. Tiene hambre. Vale, ya está aquí. Perfecto. Pues creo que me queda, si no nada, poco. Para poder hacer la cantera. Es que no sé si la cantera es para gemas o es para... Me saldrá. O es para gemas o es para menas normales. Toma. Vale. Así mucho más fácil. Vamos a limpiar todo esto. Vamos a poner el dinero para comprar otra más. Uy, como se nota, como se nota. Dios mío. Perfecto. Chachi pistachi. Vale, vamos a hacer oro. Vamos a hacer hierro. Vamos a hacer carbón. Ahí haciéndose las cosas. El pico siguiente... No sé todavía que no. Esto por ahora nada. Lo que quiero es saber dónde ponemos la cantera. Aquí no quiero ocuparlo, el espacio. Es que también la quiero cerca de aquí. Vale, bueno. Creo que la primera cantera la pondré aquí. Me faltan cuatro topacios. No jodas. Buah. Pero es porque los tengo... Sí, pero no. No tengo topacios. Pues qué mierda. Pensaba que ya de eso ya los tenía todo cumplido. Vale, listo. Por aquí. Sin darle a las... Esta que me las cargo. Vale. Joder, cuántas cosas, eh. Como se nota que ha cambiado muchísimo. Lo que pasa es que ahora empezamos a farmear de una manera... Subir de nivel ya era muchísimo más fácil. Vale. Vale, por ahora gema. No nos han tocado muchas. Mala pata. Epa. Que queda donde no es. Todos estos. Todos estos. Y vamos a comprar una isla. 900. 810. Esta. Yo voy comprando según el precio. No... Vale. Vale. Vamos a ver. Construimos. ¿Por qué no puedo ir más hacia allá? Ese es el final del mapa. Vale. ¿Qué hay que hacer aquí? No tengo ni idea. Vamos a... Vamos a... Vale. Tu, 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 tu. Vale. Carne tenía... Aquí. Quiero también ponerme a capturar cosas. Escarabajitos y esas cosas. O sea que creo que hay una cosa que me exige... Frente de cuatro. Vale. Vamos a hacer... ¿Qué era lo que me exigía... Arena? A cero. Y un escrabajo embotellado. Vamos a hacer... Una botella. Esta es... Auso, chico. No me duras un churro. Quiero topasios. Quiero topasios. Mira, un topasio. Gracias. Dios del forager. Mira, se hace la comida directamente. ¡Qué gracia! Ahí tiene sentido, ¿no? Yo sí, ahora los animales nos proveen doble de todo. Lo que pasa es que cuando alimento a la vaca con la mierda de la vaca, porque la comida de los animales se hace con mierda, me da más mierda. Y yo, ah, bien. Esto, bueno. Hoy va a ser un día de mucho picar, chicos. Pica, 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 su. No hay ninguna manera de conseguir más gemas todavía. Lo siento, pollo. Tenemos que hacer más pescado por ahí. En breve me cansaré del pescado. Bueno, lo que podría hacerme era lo de... Epa, esto tenemos que despejarlo. Que si no, no salen... No salen flores moradas que son necesarias. Dame hueso. Y que te salgan aquí calabazas es súper chachi guay. Vale, listo. Pues eso tenemos 53, ¿eh? Fuera de bromas. Vale. Vamos a quitar estas de aquí. Listo, comemos un poco. Y vamos a desbloquear lo de la cocina, creo. Para hacer los platos y quitarnos ya de en medio. Vamos a ver. Aquí, aquí. Creo que era... Aquí, cocina. Que desbloquea. Gana 20% más de energía al comer. Vamos a poner... Oh, sí. Vale. Esto lo vamos a poner aquí al lado. Vamos a ver. Construimos... Cacerola. Vale. Azúcar. O sea, aquí es de azúcar mismo. Ensalada de frutas. Vamos a hacer... 1, 2, 3, 4 y 5. Porque seguramente sean las que pidan dentro en el museo. No me voy a enverar más, ¿eh? Voy a hacer lo que me pidan. Quiero que me den algún regalito. De verdad, tengo que capturar un escarabajillo. Pero aquí con las luciérnagas... No sé si hay otro por ahí. Mira, allí arriba hay otro susto. Ahí estamos. Carabajo. Vale. Entra. Más. Venga, perfecto. Falta uno. Azúcar, mayonesa. Vamos a hacer huevos. Vale. Vamos a... Por huevos. Ah, como me dan dos. Más fácil. Y por cierto, uno antes... Uno de los pollos... Dejaron una imagen por aquí seguramente. A ver si la encuentro otra vez de vuelta. Me dejó un huevo de oro. Yo me quedé fascinada. Digo, ándame, coño. Lo dejé en el museo. Chivo, que quiero topacios. Debo comer... Debo comer... ¿Un pollito? Tú ya me lo has dado, ¿no? Joder. Encima me da. Lo esquivo y me da. Quiero un huevo. Oh, hijo de puta. Me ha venido por detrás, cabrón. Dame otro. Vamos a hacer toda la mayonesa que se pueda. Vale. Esto de aquí era sopa... Leche embotellada. What? Un, dos, tres, cuatro y cinco. Hago cinco de eso. Vale, no sé. Espérate, voy a ir yendo... Aquí. Al sitio este. Y gochumbo todo para ti. Se pueden coger fácilmente. Eso ya está. Chachi, pistachi. Y calabazas. Ya está. Joder, topacios que me queda uno solo. Pero me los quedo. Construcción. Bueno, eso va a tardar lo suyo. Aquí nada. Cocina. Ay, que se ha guardado. Ay, que coraje me da, chico. Cuando se me guardan en las bóvedas. Sin preguntarme ni nada, yo que sé. No podría. Esto para mí. Y esto aquí. Venga, vamos. Leche embotellada. ¿Necesito todos esos botes de cristal para la leche? Si harina tenía... Tengo que tener un montón de trigo, ¿no? Pues no. Vale. Pues a ver. Primero ante todo. Siempre haciendo cosas. Siempre haciendo cosas. Y no tengo oro. Bien. Tampoco tanto. Vamos a hacer unos... Así mismo. A cero. Unos cuatro más. Que no falten. Esto para comprar más islas. Mira, ya hay más... Flores... Flores... Moradas. Coño, que me ha dado. Ya está. Listo. Dinero aquí. Necesito topazios. Necesito topazios. Vale. Mira, hay un topazio. Chachi. Había algo que ya... Tendría que tenerlo ya. Que es lo de la arena y... Vale. Vamos a ver. ¿Qué era? A cero. Escarabajo embotellado. Pero si tenía... Y mi escarabajo embotellado. Yo he capturado uno. No lo he entregado, ¿no? Me flipa. ¿Lo he entregado en el museo? Si lo he hecho, lo he hecho... Sin darme cuenta, ¿eh? Pues nada. Vale, ya pronto vamos a subir otra vez de nivel. Pase todo... Ay, no. Perdón, perdón, perdón. No era intención, no era intención. Lo siento. Lo siento, niños. Lo siento. Creo que estaría sin reloj otra vez. Topazio 5. Espérate, espérate, espérate. Cuidado. Vale, a ver. Vale, me quito de en medio. Construir. Es enorme. Vale, espérate. No, pero es que a lo mejor eso... ¿Qué sitio está más libre? Vale, voy a intentar ponerlo... Me voy a poner aquí en medio y ya está. Me acaba de generar... ¿Qué me lo genera en la isla en la que...? Pues la he cagado un poquito, ¿no? Bueno. Vale. Lo que necesito... ¡Ah! Mira el cristal este. Vale. Vale, a ver. Espérate, espérate. ¿Qué quiero hacerme? Herma mora, no sé qué. Pimiento. Eso me hace falta pimiento. Cristal. Ya estamos consiguiéndolo. Tela imperial. Vamos a hacer una. Porque creo que algo me pedía la tela imperial. No me acuerdo de qué. Vidrio. Hace vidrio. Lo del escarabajo. Aquí pide... Cinco puñeteros escarabajos. Claro, sí. Es una flipada. Es que es una bestialidad. No te quito, hombre. Vale. Lo que voy a ver... Coger esto de aquí. Lo siento. Estabas en medio. Vale. Esto. Pues a 78. Vamos a coger esto de aquí. Vale. Por aquí ya está. Esto por aquí. Un, dos, tres, cuatro. El escarabajo... Ah, que se me ha escapado. Se me ha escapado. ¿En serio? ¿What? Lo que voy a hacer es el sushi. Al final con la chorra no he entregado... Lo que tenían que entregar. Voy a hacer... Sushi... Ahí estamos. Vale. Me queda nada para volver a subir de nivel, ¿eh? Cogemos el sushi... Que ya no nos entra directamente. Vamos a seguir aquí. Consiguiendo... Menos. Vale. Perfecto. ¿Tienes hambre? Que bien, que bien, que bien, que bien, que bien. ¡Uuuh! Vale, tenemos que... No tengo... Sí tiene un inventario. La verdad, como me he puesto a hacer lo de las comidas y tal. Pero si yo había dejado... Se ha rellenado de otras cosas, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, tenía... A ver... Algo se me jodió. A ver, por ahí. Es que todavía me faltan muchas flores. Vale, pues... Económico... Bóveda. ¡Hala! ¡Live a lap! No. ¡Uy! Pero si aquí tengo el escarabajo embotellado. Madre loco. ¡Ay, Dios mío! No sé. Por ahora me voy a quedar así. Por ejemplo... Aquí donde están las gemas. Están repartidas como les ha dado el toto. Sí, están repartidas como les ha dado el toto. Vale, pues... Esto me lo quedo. Y... Esto también. Quiero pensar que yo... ¿Qué quiero dejar aquí? Las gemas. ¿Se me ha metido en otro lado? Chicos, ¿dónde está? Que no lo veo. Aquí, coño. Vale. ¡Mira! ¡Un señor! ¡Señor! ¡Me he quemado, señor! ¡Hijoputa! Vale, vamos a subir de nivel. ¡Audidades! Creo que voy a poner saqueo. ¡Dinero! Van a XP al comer. Coño. Eso está también bastante bien. Que llega un momento en el que no hace falta nada. Vale. A ver, yo lo que quiero es coger este sushi que no tendría que estar aquí. Es para mí. Ponerme aquí. Hacer... Y lo mansalva mientras estoy aquí dentro entregando la comida. Vale. Esto para aquí. Pincho aquí. Y eso para aquí. Vale. Lo que me falta es lo de los botes de leche. Que eso me parece... ¡Uf! Un timo, chico. Como una catedra. Vamos a cazar... Escarabajillos. Vale. Es aquí. Otro es cara abajo. Ahí hay otro. Vamos a coger todos estos chigos chumbos. Que me falta la leche. Si para leche hace falta... Espérate. Vamos a ver. Estoy harta de esto. Mira. Como sabía. Mira que yo puse esto pegado. O sea, enemigos también es... Lavositas. O así que poco a poco te hace rico, ¿sabes? Tienes que comer. Se preocupe que te doy de comer. Otra ancla. Esta la vendo. ¿Por qué? La tengo. Flowerpot. No sé cuánto. Tiene imperial. Muy cara. Necesito más escarabajitos. ¿Tú qué quieres? Vale. Vamos a buscar escarabajos por el mundo. Que ya me ha venido la época del festival de los minerales. Vale. Vale. Joder, que bebé. Esto suena parar, ¿eh? Vale, a ver. Arena 3, claro. Porque como he tenido que hacer lo de los escarabajos... Falta un escarabajo... Y acero o un huevo. Y ahí ya está. Ahí hay más. Y aquí... Vale, esto ya está. A cero. Vale, ahí estamos. Oro, lo que puedas. Esto aquí, por favor. Quiero más flores. Quiero más flores. Creo que quiero encontrar ese huevo de dinosaurio. A ver si es verdad que el señor lo cuida. Ya puedo comprarme otra isla, es verdad. Opa. Hola, señores. Cuid de mí, que os mato. Vale. Vale. Listo. Todavía no puedo fabricar... Bueno, puedo ir aquí abajo. Eso sí. Vale. Listo. Vamos a ver. Ahí no. Plástico se puede hacer también. A cero me quedan... Bastantes más. Se puede cancelar. Y ahora todo. Dale, dale. Se verá. Lo que quiero hacer es... Ay, lo siento, pollo. Lo siento. Volte a hacer cuero. Come. Nos faltarían... Tres, vale. Eso está bien. Vamos a comprar otra isla. 960... 900... What? La torre de Babilonia. ¿Qué concha es esto? Tengo que conseguir más... Más cristal. ¿Qué es esto? What? Galaxia ancestral. Es un pulo de esto. En plan de... Lo que joc. Me sale. Tres, ¿qué... No tengo ni idea ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? No, vaya arriba, no te vayas Llega tu amor y energía aquí abajo No tengo ni idea Ya se verá Por ahora No importa mucho Vale Lo que necesito es Un montón de tierra Quiero saber si el siguiente palo lo que te ayuda es a conseguir más artefactos Esto no ¡Y concho! Creo que he conseguido cuero Vale Vamos a ir dejándolo ya por aquí Vamos a dejar esto Creo que ya podemos hacernos Lo de la pala Turututuru La verdad que ya ha llegado la hora de De la party fiesta hard de los minerales Fue como bici esto Qué mal Qué malo Vale Vale Esto por aquí Aquí Lo que yo quería hacer Cero Arena de falda Dos No te preocupes Ya está Listo Vamos a hacer la pala Tela imperial Cristal Pues dos más de tela imperial Esmeralda Venga Toca esmeralda Esto nada Lo que tendría que hacer es No Rubí Joder Qué complicado es que nos toquen una serie específica de gemas Ahora me tocó una matista creo Ahora un rubí chico pero Pues qué malo Bien Para Área de excavación aumentada Excavar siempre produce arena Siempre Coño Pues eso está Averigua el fandango Vale Vale chicos Es una cosa muy rara Vale Vamos a dejar Ah que ha venido Un señor amigo Vamos a dejarlo como siempre Antes de enfrentarnos A nuestro amigo Trampa Ja 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 Es su trampa Vale chicos Pues lo vamos a dejar por aquí Lamento mucho haber perdido la partida Ha sido por un Por un despiste Debería haberlo revisado mejor antes Pero bueno Una lástima no poder Os habré enseñado Supongo lo del huevo de oro Otra manera muy rara Después de hacer el puzzle Que me ayudó a juntar a hacer Pero por lo demás Tampoco habéis perdido mucho Es que este juego es más Farmeo, farmeo, farmeo Y no sé Me está encantando Es de estos juegos Que seguramente rejugaré Alguna vez Cuando lo termine Me ha puesto lo que quiera Así que es No es infinito Pero tiene pinta De que llegará un punto En el que estaré tan cheto Que ya me cansaré Así que nada Hasta que llegues a punto Voy a seguir disfrutando Con vosotros Y como os digo siempre Si os ha gustado Dadle a me gusta Compartid este vídeo Para que se conozca Este pequeño canal Y esta historia Y suscribiros Obviamente si no lo estáis Así que nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto